Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Pero dicen que el narco corrido provoca este sentimiento de... De euforia. No, y de ascender económicamente a través de las ilegalidades. Bueno, luego dicen que las narcoseries fomentan la violencia, que hay que cuidar, dijeron los legisladores la semana anterior, que hay que cuidar los derechos de los niños. Bueno, yo les diría, primero que nada, a la niñez le afecta que los padres ganen el salario mínimo y no tengan para darles escuela, y no tengan para darles una alimentación adecuada, y no tengan para nada de eso. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Las generaciones de antes como las de nosotros, no caíamos en esas cosas porque veías, de alguna manera se cumplían tus aspiraciones. Podías ascender en tu trabajo, tener otras cosas, en fin. Había esperanza. Había esperanza, no la hay ahora. Estado de los Estados. La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, nueve de la mañana.